vamos a resolver esta ecuación diferencial usando el método de exactas hay que probar que sea exacta haciendo las derivadas parciales de M respecto a Y y de N respecto a X y para saber que es M y N tenemos que acomodar la ecuación de esta manera si no está despejada de esa manera se despeja si ya está despejada pues nada más identifican la M y la N ¿Quién sería M ahí? eso que está ahí es M y eso es N vean que estos dos signos coinciden entonces la M va a ser 3X cuadrada menos Y y la N va a ser 3Y cuadrada menos X eso va a ser M y N entonces hay que verificar que la derivada de M respecto a Y sea igual a la derivada de N respecto a X la derivada de M respecto a Y sea igual a la derivada de N respecto a X son dos derivadas parciales una respecto a Y y la otra es respecto a X por eso hay que sacar las Y y las X donde va a sacarlas la derivada de Y la derivada de Y respecto a Y la derivada de 1 respecto a X ¿qué es? y la derivada de X respecto a X entonces esto va a ser 0 esto va a ser 0 y entonces la derivada de M respecto a Y debe ser igual a la derivada de N respecto a X y aquí estoy viendo que esta es menos 1 y esta otra es menos 1 por lo tanto es una ecuación diferencial exacta entonces si es ecuación diferencial exacta yo ya tengo ahí la derivada de una función respecto a X y respecto a Y solamente porque es exacta yo puedo contar con esto si no fuera exacta pues no solo porque es exacta tengo esa información ahí entonces la M y la N las conozco la M ahí están M y N entonces la M porque es exacta sé que es la derivada de la función respecto a X solamente porque es exacta y la N también sé que aparte de llamarse N se llama derivada de la función respecto a Y tengo esa información ahí tengo una función en tres dimensiones y tengo sus derivadas lo que yo tengo que hacer es encontrar esa función ya que la encuentro la destruyo vamos a ver que tengo disponible información me van a dictar esta derivada 3X cuadrada menos Y ahí se fijan ahí está un cilindro parabólico menos Y si digan la Y pues es como hacer como una recta aquí o sea va a hacer que ese cilindro parabólico tome la forma de la recta esa de la Y esta recta de aquí simplemente mueve el cilindro parabólico así que que se vaya junto a la recta no o sea no siempre tienen cilindros rectos no es así tiene otra forma de los cilindros luego la otra que decía que decía que decía la N que decía 3X cuadrada menos Y le puse 3 y me puso el plano en 3 no fígan Z vale 0 es este plano y Z vale 3 es este plano que decía 3X 3X cuadrada otro 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 cilindro parabólico pero no es recto ese esa es la derivada de esa función que voy a buscar respecto a Y y esa es la derivada de esa función respecto a X hay que encontrar esa función entonces vamos a encontrar esa función para encontrar esa F puedo usar cualquiera de las dos fórmulas cualquiera usa la roja o la azul tengo la derivada y quiero la función pues nada más despejo el diferencial como dividí a todo va a pasar a multiplicar como ya tengo diferenciales en ambos lados ya puedo integrar en ambos lados tiene que estar el diferencial a fuerza para que puedas poner tu símbolo integral tienes tu algo así por ejemplo yo aquí no podría poner el símbolo integral ¿por qué no? ¿por qué no podría? porque esta X no tiene diferencial por eso el diferencial está aquí nada más tendría que poner yo si estuviera así así sí ¿no? o si no está así cuenta que le falta un diferencial a esa X que está ahí uno podría poner en ambos lados integrales entonces no tiene diferencial no se puede tener un poco separado no ¿por qué vas a tener así? no puede integrar eso entonces aquí la integral de 1 respecto a F ¿qué sería? estoy sumando todos los diferenciales de F no voy a tener la F aquí tengo dos términos serían dos integrales y son respecto a X nada más voy a sacar voy a dejar dentro solamente lo que tenga X la integral de X cuadrada ¿qué es? integral no derivada la integral la integral de 1 respecto a X integral no derivada y como saqué y como saqué todas las Y como no tomé en cuenta la Y a la hora de integrarla hay que hacer un homenaje a la Y ¿no? voy a ponerle aquí G de Y estoy pendiente con la Y eso significa entonces ahí yo tengo por así decirlo media función todavía me falta algo ahí yo puedo ir graficando esto mientras previendo la forma que voy tomando pero todavía me falta ¿no? para tener la función completa ahí aquí era igual la Z X cúbica menos XY ese me va a dar un cilindro ¿no? un cilindro cúbico y sería lo que sería menos XY lo que sería y esa función que desconozco yo no sé cuánto vale esa función sé que depende nada más de Y si la función esa valiera cero pues esta sería la F de XY si valiera cero ¿no? esa función de ahí si la función esa valiera uno se levantaría toda esta ¿no? si valiera diez se va a ir levantando toda a lo mejor la función no es una constante constante la mejor es la misma Y pues va a ir cambiando ahí la forma dependiendo de lo que sea la función G de Y la mejor es la función al cuadrado una parábola una parte de un paraboloide si fuera y cuadrado lo que te faltara a lo mejor es Y cúbica vean 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 como parece que una parábola arriba y una abajo por la cúbica esa aquí está la de abajo esta es la cúbica a lo mejor ni siquiera es eso no a lo mejor no es un polinomio a lo mejor es un coseno de Y lo que te hace falta ahí vean si fuera un coseno de Y ahí aparecen unas ondulaciones no por aquí así las ondulaciones pero no sé cuánto vale esta el detalle tengo que encontrar esa función G de Y como la encuentro pues uso la otra fórmula ahorita usé la roja ahora voy a usar la azul y ahora no voy a despejar integrar voy a simplemente derivar así como está ahí ahí dice que es la derivada de la función lo que tengo ahorita como función la derivada de lo que tengo ahorita como función respecto a Y dice que es igual a la N entonces voy a hacer esa derivada son derivadas parciales también voy a sacar todo lo que no tenga Y pues dijimos que esa función yo estoy esperando que dependa de Y por eso voy a dejar la función dentro de la derivada la derivada de 1 respecto a Y que es que es la derivada de 1 constante y la derivada de Y respecto a Y y la derivada de G de Y esta que sería no sabemos cuánto vale Y ahorita les dije varias propuestas que podría ser X X cuadrado X cúbico coseno de X 1 10 constante no sé cuánto vale la derivada de G de Y porque no sé cuánto vale la función G de Y entonces este de aquí va a ser 0 este por este como me queda ahí una ecuación diferencial voy a dejar solamente la derivada del lado izquierdo este para sumando esto va a ser 0 y voy a que ahí puedo ver cuánto vale la derivada la derivada es una parábola delgada si yo despejo la derivada pues yo me doy una idea de cuál va a ser la función porque si final de cuentas yo sé que es una parábola la derivada yo hago memoria y digo cuando me da una función una parábola cuando derivas que una cúbica ya me doy cuenta y digo pues esto la G de Y es una una cúbica viendo la silla despejada la derivada pues yo ya sé que lo que yo ocupo es esto pero esa es la básica la que te da el cerebro la más sencilla cuando despejes te vas a dar cuenta que te va a dar todas las demás te va a dar una familia de G de Y que cumplen que cuando tú las derivas te dan esa misma parábola entonces este que está aquí ya que tengo la derivada solamente despejo el diferencial y ahora sí integro ambos lados de la ecuación la integral de 1 respecto a G que sería es la G y la integral de Y cuadrada esta que es y como ya la última integral más la constante yo me acordaba que la derivada de una cuadrada de cuanto a una parábola son cúbicas y ya el método me dice que aparte puede ser cualquier constante de estas puede ser cualquiera de las cúbicas no importa que esté arriba o abajo cualquiera de esas si la derivas te va a dar lo mismo te va a dar 3 Y cuadrada sin importar si tiene una constante a un lado ahí entonces quiere decir que eso es lo que valía H de X yo ahorita les puse aquí una cúbica les dije si fuera Y cúbica les dije aquí se ve aquí hay una parte de un paraboloide aquí y aquí abajo está el otro esta es la parte cúbica de la Y y ese paraboloide que está en la mitad de ese y la mitad del otro es todo lo demás que está aquí es la X que está el cubo aquí y luego está otra es todo eso más sin embargo esa constante que me dio ahí que me dice que puede ser cualquiera es lo que le va a dar a este todavía más posibilidades pues esta función es como se agarrarán esta figura que está aquí tuvieras un montón de figuras iguales a esta y las pones una arriba de la otra como asamblaras aquí otro luego aquí otra así como fueran legos así pero con esta figura las asamblas para arriba y luego también asamblas desde abajo eso es lo que le va a hacer la constante esa que te dio aquí por la culpa de la de la H de la G de lleno te pones una constante ahí y cuando es 0 es eso cuando es 1 se levanta la figura si es 2 se levanta más si fuera menos 2 se va a bajar va a quedar aquí abajo ya se bajó esto si fuera menos 1 ahí queda menos bajo esa va a ser la función bien en contraste pero recuerden que esta función solamente cuando vale 0 la C o sea la función tú ensamblas todo hacia arriba y hacia abajo y puede ser cualquiera de esas la función en contraste puede ser cualquiera de ese infinito de funciones entonces aquí esta la G de Y hay que meterla en la función que es lo que hice aquí yo fue lo que hice metí el G de Y en la función ahí está esto que está ahí es esto cuando la C vale 0 esta de aquí pero cuando la C vale 0 nada más la derivada de esa respecto a X es eso que está ahí la derivada de eso respecto a Y es esto entonces y aquí encuentras la función que se guía que hacemos después realmente eso que está ahí solamente es un auxiliar para mí no para llegar a la solución de la ecuación diferencial yo no estoy buscando eso realmente yo estoy buscando la solución de la ecuación diferencial y esa nada más me sirve como auxiliar para encontrarla que era lo que seguía ¿se acuerdan? ya que encontré la función voy a meter el plano ese que está ahí gris y donde se golpea esa función con el plano esa va a ser mi solución de la ecuación diferencial ahí no se alcanza a ver esto lo voy a hacer en 2D nada más para que se vea eso voy a hacer voy a meter el plano ese gris ahí y como meto el plano el plano gris es la F igual a 0 es esto de aquí voy a meter el 0 en la función que ese es el plano recuerden que F igual a 0 si tú lo graficas en realidad es el plano aquí así es un plano aquí sin el piso eso que está ahí es F igual a 0 que sería este plano gris que está aquí sería el plano gris eso es igual a F igual a 0 aquí nada más le pongo Z igual a 0 lo que le llamé Z al eje de arriba y aquí no me alcanza no me pone nada aquí no pero lo vamos a hacer en 2D me tiene que dar donde golpea esa figura a este plano gris ahí no lo está poniendo todavía tiene que golpearlo no que se ve que lo golpea tal vez lo golpee en esta recta que está aquí y ven la recta esa que se ve tal vez ahí lo golpee ¿no? no lo quiere poner vamos a ver porque no me lo pone entonces esa que está ahí va a ser la solución de la ecuación diferencial eso que está ahí solución ¿cómo se llama esa? solución ¿qué? implícita porque está la y adentro y general porque eso va a ser una familia de curvas obviamente esa está en 2D vamos a graficarla en 2D ahora sí porque esa no me quiere decir cómo es entonces me van a dictar esta ecuación que está ahí así en forma implícita cero igual x cúbica más que menos que x más que más y cúbica más la constante entonces si la constante vale cero pues vean cómo queda la solución recuerden que dije que había como una recta ¿no? esa recta de ahí miren y vean cómo aquí hay este espacio eso donde golpea esa figura en 3D a el plano S está el espacio esto es ahí porque aquí abajo o sea abajito es cuando se hace la curva ¿no? por eso realmente no tiene hoyos ¿no? la figura esa simplemente que es lo que tú vas a ver ahí en el plano da cuenta que esta parte esta parábola más abajito donde se se voltea pues no es que tenga un hoyo ahí nada pero eso es nada más cuando la constante vale cero si la constante vale uno dijimos que se levantaba aquí en 3D se levanta toda esa ecuación de ahí se va para arriba tú nada más vas a ver esta parte de aquí donde cruza cuando la constante vale uno dijimos en 3D se levanta pero aquí tú nada más ves la intersección está viendo esto nada más la intersección se ve la forma que toma cuando vale uno la constante como que aquí ya cambia esta parte con la constante vale 2 en 3D se va más para arriba pero aquí tú nada más ves la intersección aquí se va más para arriba la figura en 3D pero tú nada más vas a ver la intersección cuando valga 10 se ve hasta arriba tú vas a ver eso nada más entre más grande como que se va va haciendo más grande esto depende de cuánto valga la constante va haciendo esto y cuando es negativa pues va a bajar en 3D aquí bajo pero tú vas a ver esto pero aquí vale menos 1 ahora va a empezar a hacer esto vale menos 10 entre más negativa sea va a hacer esto ahora ahí está toda la familia de curvas depende de lo que vaya la constante pues van a hacer aquí estas curvas de aquí entonces va a haber una infinidad de curvas cuando sean negativas van a estar así las curvas van a empezar a hacer esto cuando sean positivas van a empezar a hacer esto eso le va a hacer la constante ahí y toda esa familia de curvas toda esa infinidad son solución de la ecuación diferencial si tú tomas cualquiera de esas curvas cualquiera y la derivas tú pues pues esta la derivas bueno aquí tendría que despejar y esta no tendría que mandar este dividiendo para que me caiga aquí la derivada metes ahí la derivada y luego metes esa y que tomes como solución y vas a llegar a una igualdad ya que hagas todo el despeje y factorices vas a llegar a un 5 igual a 5 o un 20 igual a 20 o x cuadrado igual a x cuadrado es lo que vas a llegar a lo máximo va a ser 0 igual a 0 que haces muchos despejes con cualquiera de esa infinidad de curvas con cualquiera de esas curvas sin embargo tú de todas esas curvas estás buscando solamente una en particular por lo menos una que te cumpla con esto tendría que haber porque se despejan la forma que tienen las curvas tiene que haber por lo menos una que me cumpla con esto cuando la x valga 2 la y valga menos 3 por ejemplo aquí está cuando x vale 2 a lo mejor una de estas por aquí hay una aquí así que la y valga menos 3 por aquí puede pasar una curva de esas así como está ahí así grandes rasgos fíjense donde está el punto vean donde está el punto ya lo vieron yo les pregunto ustedes creen que va a ser una constante positiva o una negativa con lo que vimos ahorita de las constantes creen que va a ser una positiva o una negativa la constante que vamos a encontrar acuérdense ¿cuáles constantes me generaban las curvas hacia abajo? o sea estas curvas ¿cuáles? negativas ¿seguros? ¿esta qué es? esta es negativa ¿dónde me manda la curva? hacia arriba ¿no? así hacia arriba yo así como la estoy viendo ahí yo estoy viendo que va a ser una curva de esta escalada hacia abajo entonces ¿cuál va a ser? entonces dijimos que las positivas me generaban curvas hacia abajo ¿no? miren más 10 ¿me fijan? de hecho aquí en más 10 miren casi cuando la X vale 2 ¿cuánto vale Y? o sea casi cumple esta ¿no? cuando la X vale 2 casi llega a 3 o sea va a ser lo mejor 10 puntos y algo o sea casi llega al 3 o sea aquí la conexión que está aquí que cuando X valga 2 Y valga 3 a lo mejor se le doy 10 punto no sé 3 todavía no llega ¿no? no sé a lo mejor si es el 11 tampoco o sea a lo mejor si es el 15 ya se pasó el 15 entonces está entre 11 y 15 ¿cuál puede ser? tal vez el 14 más o menos el 14 si lo hago así ¿no? pues no quiero estar atinando pues ya saben qué hacer meten la condición mejor meten aquí la condición entonces dice que la X vale 2 y la Y ¿cuánto vale? menos 3 hay que hacer eso entonces ¿cuánto es 2 por 2 por 2 2 por 2 4 por 2 8 ¿cuánto es menos por menos? y ¿cuánto es 2 por 3? luego este signo menos que está aquí está dentro de la potencia ¿no? se va a multiplicar por el mismo tres veces menos por menos más por menos 3 por 3 ¿cuánto es 8 más 6? ¿cuánto es 8 más 6? 7 entonces la C ¿cuánto vale? lo paso sumando entonces me estaba acercando mucho haciéndolo así ¿no? la C vale 13 dije yo que 14 ¿no? les dije me estaba acercando si fijan aquí cuando vale 2 está bajito del 13 del menos 3 o sea no es 14 ¿no? yo les dije me estoy acercando nada más o sea obviamente adivinándole cuando está difícil ¿no? fíjense aquí donde vale 2 está bajito del menos 3 o sea es el 13 aquí está cuando vale 2 vale 3 negativo esa es ¿no? ella sería la solución la que cumple con la condición recuerden que todas las demás si cumplen con la ecuación diferencial pero solamente esta va a cumplir con la condición que tú quieres esta de aquí cuando x vale 2 y vale menos 3 y ¿cuál es esa ecuación que te hace eso? es esta de aquí ¿cómo se llama esa? solución ¿qué? implícita ahora va a ser particular ¿por qué? porque ya no van a ser una infinidad de soluciones ¿no? o sea para al menos para que cumpla la condición solamente va a ser esta esta curva no va a ser así como aquí ¿no? que es una infinidad todas estas cumplen con la diferencial pero nada más esta te cumple con la condición que tú pusiste a lo mejor solamente si fuera esta por ejemplo no sé una corriente esta es la única que no va a quemar todo el circuito ¿no? a lo mejor las demás estas se pasan y lo queman a lo mejor esta no hace que arranque a lo mejor la negativa lo destruyen también ¿no? a lo mejor si lo pones negativo o no circula o lo destruyes a lo mejor no acepta corrientes negativas a lo mejor solamente esta es la única que va a ser que funcione y que no lo va a quemar pues usted va a negar hasta aquí solución implícita particular hasta aquí alguna pregunta si no hay preguntas hasta aquí llegaríamos 1 2 2 3 3 2 Gracias.